bienvenidos al décimo quinto encuentro de cerámica en casa hoy vamos a dejar atrás lo de las reservas con látex fluido prevulcanizado así se llama y así lo encontramos en internet y vamos a dejar atrás lo de la taza de la serie u aunque te vamos a mostrar algunos resultados que obtuvimos vamos a dejar atrás lo del engobe incrustado vamos a dar algunas ideas y te vamos a mostrar los ensayos de engobe que estamos realizando en baja y alta temperatura estoy tomando mate en el matecito que esmaltamos con m89 en el encuentro anterior y antes de empezar quisiera agradecer a los bibliotecarios de la escuela de cerámica de mar del plata cuando ustedes me pidieron bibliografía yo les reenvíe un enlace que a su vez me había pasado una alumna mía de libros de cerámica digitales bueno ese es un trabajo de la escuela de cerámica de mar del plata muchas gracias felicitaciones acá los chicos lo están aprovechando mucho ese trabajo y hablando de lectura yo sí te voy a recomendar que leas los artículos técnicos de julio gómez puedes entrar a revista cerámica puntocom puntuar disfrute mucho de leerlos por ejemplo yesos para cerámica peso específico esmaltes sin plomo no alcalinos y hay mucho más no te conformes con poco no te quedes con esto lee estudiar investigar ensayar y practicar 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 porque además de estudiar y saber tienes que generar ciertas destrezas aunque las cosas parezcan parezcan sencillas y por ejemplo esmaltar un mate por inmersión hacer una plancha hay que practicar y generar destreza en el oficio vamos a empezar a ver te muestro algunas cosas y después ponemos manos a la obra esta es una de las piezas que me acaba de enviar romina con engobe de óxido de hierro un poquito de manganeso bruñida y es grafiada una hermosa pieza todavía está en estado de cuero recién terminada así que la vamos a dejar secar con mucha paciencia es similar a la que ves ahí atrás mío felicitaciones romina acá lo que podés ver es el otro mate mira el sonido que tiene esto es losa cálcica o losa tierna a baja temperatura un cuerpo cerámico blanco poroso bizcocho a mil 60 esmalte a mil 40 esmalte m 89 te acordás que habíamos puesto 800 gramos de esmalte seco por litro perdón perdón 800 centímetros cúbicos de agua por kilo seco de esmalte es esmalte m 89 fue maltado por inmersión no está lechoso pero para mí está el peso específico un kilo quinientos cincuenta por litro pero para mí está rayando está en el límite de empezar a tener exceso de carga así que lo que hice fue agregar en el balde y ahora vamos a esmaltar por inmersión dos pruebas más que van a ir de nuevo al horno con 900 centímetros cúbicos de agua por kilo seco de esmalte yo pensé cuánto en cuanto andaba el litro de esmalte bien removido por supuesto y está en un kilo cuatrocientos cincuenta así que vamos a comparar cómo queda con estas muestras cómo sé que por lo menos por ahora no tiene cuarteaduras yo esperé a que el horno se enfriara a 90 grados pienso que no tiene exceso de carga está en el límite y lo que hice fue lo rayé con fibrón entinté todo el interior y después con un algodón con alcohol retiré la tinta y no se nota ninguna marca igual la prueba de fuego es tomar mate ahora yo estoy este es el tercer mate que se hace y con el tiempo sí o sí aparecen las cuarteaduras o uno se da cuenta cuánto aguanta sin cuartearse recordá que estás poniendo un vidriado sobre un cuerpo poroso es un tema complejo de resolver el tema del saltado y el cuarteado o por lo menos no es tan sencillo pero es uno de los problemas más frecuentes lo vamos a tratar el viernes porque vamos a entrar en las pátinas y también un poco más un poco más en profundidad en el tema de estos esmaltes comerciales que solo los estamos aplicando y por ahí los vamos a modificar levemente con algún opacificante y algún óxido que le dé color algunos preguntaron qué pasa con el microondas lo que pasa en el microondas es que hay un cambio muy brusco de estado líquido a estado gaseoso acá por el junquillo entra agua con el tiempo imagínate y más todavía si el esmalte está todo craquelado entonces en el cuerpo cerámico tenés agua tenés humedad entonces realmente una pieza de losa si está impregnada en agua se calienta cuando no sólo se calienta el líquido del interior del recipiente sino que se calienta la pared de cerámica por eso es mucho mejor usar una taza de porcelana gastronómica o porcelana o un recipiente de grés que tiene el grés nuestro como viste hicimos el índice de absorción uno por ciento y quizá la parte la porcelana esté en cero bien entonces te muestro esto acá están las tazas que hicimos de la serie u usamos habano 10 de crecer el habano igual lo fabricamos nosotros con esmalte transparente azul 604 los naranjas de la serie 330 a mí me gustaron mucho como salieron estas tazas y la pátina 70 de tp 22 perdón 30 de tp 22 y 70 de óxido de cobre negro óxido cúplico y acá esta del encuentro anterior era con azul 605 rojo 320 la pátina en naranja acá tenés esto era colada con nuestra barbotina hecha en el segundo encuentro creo y esto es pasta lisa blanca comercial porque se compra en un comercio no la preparamos nosotros bien y acá esto que me gustó mucho como salió realmente tenés ahí abajo lo que dice es el esmalte que tiene la técnica del engo incrustado yo prefiero decirlo así engo incrustado y no sólo hay antecedentes técnicos con el Mishima en Japón sino tenés incrustación de arcilla de diferentes colores en las culturas precolombinas entonces hicimos la reserva con látex y esmalte por inmersión en un esmalte de grés esto fue a 1210 grados meseta de 20 minutos 4 grados por minuto la velocidad la rampa el junquillo fue reservado también hecho acá en la torneta con látex acá tenés otra las colas ni están prolijadas es un bizcocho ahí mira a mí me encantó me da ganas de ponerme a hacer esto todos los días realmente me encantó de esto lo que te puedo decir ahora lo vamos a repasar es que si entras a internet te vas a dar cuenta que el engove se remueve Gaspar lo hace con trapo yo lo hice con trapo pero también probé con lija 240 y con una lama de acero inoxidable finita que sea flexible también podés retirar el exceso de engove bien vamos a dejar esto atrás algunos no son pocas las consultas de cómo reemplazar yo te recomiendo no reemplazar el látex líquido yo hice reservas con papel de diario húmedo con cera de abeja con crayones hay muchas formas de hacer reservas lo que estamos haciendo es ahora es mostrarte las posibilidades del látex prevulcanizado líquido y si no podés comprarlo o no lo conseguís no te obsesiones si no lo tenés no lo hagas cambia reajusta el rumbo porque en cerámica con poco podés hacer mucho hace otras cosas acá estamos dando varias posibilidades mira esto te quería mostrar porque en el primer encuentro y en el segundo que planteamos lo de procesar la arcilla mejorar la arcilla local para hacer pastas de baja porosas y pastas de alta no porosas el grés por ejemplo habíamos compuesto o habíamos propuesto algunos ejemplos yo los hice torneamos unos cuenquitos y acá tenés la prueba número 2 ahí lo podés ver es un grés hermoso oscuro acá esto que se nota más oscuro es una pincelada de ñaú puro el mismo ñaú que compone la pasta pero puro adentro tiene el mismo esmalte de los otros vasitos que recién mostramos con la reserva y acá está la receta de este grés es un grés que lo podemos hacer solo acá porque tiene ñaú 30 tincarceta 40 basalto que es nuestro feldespato feldespatoide cuantos 20 cuarzo 10 y talco 3 así que estoy contento realmente con este resultado es un grés rojizo oscuro perfectamente se presta para hacer y destacar bien la línea de engoba incrustado blanco vamos a dejar después te vamos a mostrar otros ensayos a medida que vayamos quemando te lo vamos a mostrar acá está la taza varios preguntaron ¿se puede lavar o qué hiciste con la taza esa? al final del video anterior lo vas a ver una taza que salió muy mal esmaltada porque el esmalte no estaba removido bueno la lavé acá está el bizcocho apenas se termine de secar vamos a esmaltarla de nuevo nos vamos al tema del final del proceso del engoba incrustado que estaba haciendo Gaspar ¿te acordás? no en el encuentro anterior en el anterior en el número 13 Gaspar había empezado a hacer lo del engoba incrustado sus piezas no lo podía ver no pudo terminar el proceso de las fotos porque no tenía el horno completo entonces vamos a compartir pantalla y terminamos de ver eso a ver acá está compartir pantalla bueno acá están las cajas de Soraya Mendoza la compañera Gaspar ya lo viste esos son los suruí bueno y acá está acá habíamos quedado Gaspar terminó de hacer el engobe incrustado pasó engobes de alta y realizó el bizcocho acá arrancamos en el momento en que él tiene la pieza bizcochada con el engobe incrustado el engobe verde del interior de las hojas y está empezando a aplicar el látex líquido muchos de ellos ubicaron la firma látexco.com.ar látex prevulcanizado fluido porque hay muchos entonces acá está haciendo la reserva después de hacer la reserva sumergió la pieza en dos esmaltes por supuesto de grés porque si bien el bizcocho es una terracota es una pasta preparada para grés después de esmaltar por inmersión retira igual que viste en el encuentro anterior yo lo hice con estos ejemplos que te mostraba retira el látex y ahí está el motivo descubierto la plantilla o la mascarilla de látex protegió perfectamente esa zona del esmalte y ahí vemos la pieza terminada felicitaciones Gaspar son esmaltes de grés no vamos a entrar en ese tema es un tema apasionante a mí me encanta es uno de mis temas preferidos pero ya quizá en el futuro lo planteemos él está trabajando ahora en atmósfera neutra oxidante en horno eléctrico pero trabajó muchos años muchos años en horno a gas otro ejemplo es lo mismo repetido la idea es que captes bien el espíritu de la técnica y hablábamos con Gaspar como cada uno en realidad repite lo que ya hizo otro pero uno adapta en el proceso creativo y de fabricación de sus propias piezas uno va adaptando las técnicas bien entonces acá otro ejemplo bizcocho con el engodo incrustado terminado aplicación del látex líquido esmaltado por inmersión noten ustedes que hay una superposición de los dos esmaltes que genera un tercer efecto o un efecto que parece un tercer esmalte pero no es es simplemente la superposición de dos ahora retira la reserva y vemos la pieza terminada fíjense como se aprovechó como se potenció como se muestra el valor de la pasta en ese motivo en la mariposa valiosa pieza Gaspar excelente otro ejemplo este es el jarrito de chop con otra mariposa ya sale del horno con el engodo incrustado esto está bizcochado y si hay algún engodo que va a ir en la superficie con algún color ya está aplicado aplicación de la reserva incluso Gaspar aplica con el pincel la reserva en solo líneas no solo en superficies ahí se nota muy bien bueno esmaltado por inmersión retira yo dejé esta foto la iba a recortar pero la dejé porque ahí se nota abajo el resto de las plantillas o el resto del látex que retiró y la pieza terminada bueno felicitaciones Gaspar acá tenemos otro ejemplo en esas hojas que ven aplicó látex solo en la línea blanca el yaguareté ya está con aplicación de engodo y todo esto está bizcochado aplicación del látex esmaltado por inmersión ya retiró las plantillas o la reserva de látex y la pieza terminada bien un segundo paciencia por favor vamos a ver ahora les iba a mostrar algo que estuve haciendo mirá me compré unas agujas en la veterinaria le pedí las agujas que tuviesen el orificio más grande las más gruesas que había y compré unos pomos mostaceros la aguja está puesta acá con foxypol y lo que hay acá es un engobe blanco base yo le digo base porque este engobe blanco lo puedes colorear con pigmentos y con óxidos pero es lo mismo que la barbotina de grés blanca no puede haber mejor amalgama se van a llevar muy bien el engobe y la pasta tiene la misma composición casi ahora vamos a ver eso vamos a cambiar de lugar la cámara y te voy a ir mostrando algunas cuestiones prácticas y a medida que las vayamos quemando las vas a ver en los próximos encuentros este es el mismo cristal en este caso es un cristal que crecer indica para vajillas acuérdate que teníamos 800 centímetros de agua por kilo de esmalte M89 es un esmalte brillante transparente acuérdate que puede ser satinado o puede ser mate en el caso del cristal brillante o satinado y después este es transparente pero a mí me encanta la Q102 que es semi-transparente o sea medio cubritivo lo vamos a ver en el encuentro del viernes ahora lo único que quiero es esmaltar dos mates más la nueva proporción acá al haber agregado agua es 900 centímetros cúbicos de agua por kilo seco de este esmalte acá te muestro lo que vamos a esmaltar trabajo de Romina Ostrovsky felicitaciones realmente qué satisfacción vamos ahí vamos a ver vamos a ver Eso de entintar el interior de los mates esmaltados lo vamos a hacer frente a cámara para que no piense que te estamos escondiendo las cuarteaduras. Igualmente es difícil que una buena loza con los años no cuartee porque por el junquillo entró humedad, pienso que eso dilata y también hace trabajar al esmalte y la pasta. En este caso yo no reservé el junquillo con látex, así que lo vamos a retirar con esponja, nada más. Lo dejo acá para que no moleste el área de trabajo, después lo vamos a quemar y te lo mostramos el viernes. Bien, vamos a ver, podemos trabajar acá. Esta es una pinza de esmaltar, hay de diferentes modelos. Yo te muestro lo que estuve haciendo. Preparé dos engobes. Ahora estoy hablando de engobes de alta, pero experimenté que también los de baja, los que yo ensayé de baja, los quemé a 1210 en esa quema de las piezas muy lindas que salieron en la última publicación, y los de engobes de baja aguantaron perfectamente. Ahora te los voy a mostrar, pero vamos por parte. Como engobes de alta, yo te sugiero hacer una base blanca y una base de color. Mi base de color es en base a Ñaú, la arcilla regional. Es una arcilla que no tiene calcio, si bien se tuerce y se contrae mucho, es una arcilla que resiste tranquilamente a 1200 grados y no se funde. Así que acá podés ver lo que hicimos. 65 de Ñaú, yo le iba a poner 25 de feldespato, después cambié de idea y le puse 25 de basalto, porque tengo basalto en polvo de una cantera. 10 de cuarzo y 2 de talco. Y acá, esto incluso lo aplicás con un pincel común, con una brocha. Y acá tenés un engobe blanco para grés, que tiene 5 de tíncar, 1,8 de caolín, o sea tenés 6,8 de material plástico. 2,5 de feldespato, 0,5 de cuarzo y 0,2 de talco. Esta es mi base blanca. Lo que ustedes pueden hacer, no tenés que buscar la fórmula del engobe, tenés que aprender a hacerlo y empezar a darte cuenta cómo funcionan las cosas. Podés hacer combinar, primero los aplicás puros, este y este. Y segundo, que podés empezar a hacer combinaciones entre estos dos, 80-20 y viceversa, 60-40, 70-30, etc. Y ya va sacando tonos intermedios, sin necesidad todavía de agregar óxidos ni pigmentos. Ahora vamos a ver más de eso. Pero te muestro, porque esto empezó a partir de lo del engobe incrustado. Acá tengo una plancha. Esta plancha es un resto que había quedado de cuando mostramos técnicas de construcción. Yo las guardé, están en este cuero, pero está húmeda. Esto es un pedazo de tejido, de plástico. Entonces, vamos a hacer una textura. Y tampoco tiene sentido salir a correr para encontrar lo mismo. Vos te dije, y si buscas los videos está grabado, tenés que tener tu caja y tus elementos para texturar. Mallas de alambre, de plástico, telas, macramé, engranajes. Bien, ahí está. Perfecto. Yo probé, tengo dos pomos. Esto es engobe blanco para grex, que en realidad es como una barbotina de grex blanca. Probé con el engobe y la aguja. Tuve que hacer mucha fuerza. Quizás tengo que hacerlo más fluido, un poco más líquido. Entonces, al hacer mucha fuerza para dibujar, perdí espontaneidad. Este dibujo es con la aguja. Es un hermoso trazo. Es un recurso para aprovechar. A ver, bien. Vamos por acá. Y me gustó más la fluidez del pico, que no tiene nada. Tenés que ver, porque a donde compré los mostaceros, había mostaceros con el pico más grande y pico más fino. Pero, fíjate, volviendo al tema ese de... Acá tenés un trazo hecho con el mostaceros sin aguja. Es realmente un recurso para dibujar y para aprovechar. Pero, fíjate, volviendo al tema este del engobe incrustado. Estamos en alta temperatura ahora, pero yo creo que todo esto lo podés aplicar en baja también. Mirá que prolija la entrada del engobe. Esto está en estado de cuero. Aquí está en esta cabeza. ¿Cuándo retirás esto? Lo podés hacer de diferentes maneras Lo podés hacer Cuando esté seco Con lija o con trapo Con lija 240 anda muy bien Lo podés hacer con una lama Ahora te muestro Esto en realidad ahora Habría que dejarlo Que tire Hay que dejarlo orear Vamos a sacarlo acá Te muestro uno Que hice al mediodía Este lo completé al mediodía Y fíjate que La pasta tiene chamote 5% de chamote Pero podés sacarlo con una lama Perfectamente Incluso con una hoja de Yo estuve viendo Que con una hoja de trincheta Sale El excedente Esta plancha Fue hecha por el sistema Lanzando la pella Así que no es muy pareja Incluso si esto lo bizcochas Y después del bizcocho Pasas lija Bajo un chorro de agua Puede quedar perfecto Ahí se nota Ahí se nota Esto después Lo voy a terminar bien Lo vamos a bizcochar Y lo vamos a esmaltar Pero incluso la plancha La podés tirar Aunque esté en estado de cuero Si está un poco más blanda La podés tirar En un molde cóncavo Y darle forma Bien Vamos a ver si después la terminamos Acá Yo había sacado De una de las bolsas Un restazo Que todavía no estaba seco del todo Cuando te mostré La plantilla de plástico Para hacer ese relieve Con el palote En la plancha Y acá también Acá pasé directamente El engobe Con este pincel Es un pincel común Tipo brocha Y saqué Acá retiré con esta tarjeta Que es una tarjeta de plástico Pero Se puede trabajar muy bien Incluso No sé si terminaría De sacar completamente El engobe blanco Quizá lo dejaría Parcial Porque me gusta Esto Aparte se resecó Yo lo dejé al mediodía Y para ahora Ya esto está seco Tenés que controlar Muy bien El secado Y los tiempos En el proceso Porque no se puede Hacer cuando Te da la gana Porque Se pasa al punto La consistencia En que tenés que trabajar A mí esto me encantó Mira Puedo sacar más Pero no sé Me gustó Lo que se logró Me parece bárbaro Como recurso Acá te muestro Esta aplicación Fue derramando engobe Entrar a jugar Con la diferencia De color de pasta Y como eso Juega Con el esmalte Esto es grece Con APM 112 Y el engobe Si bien está hecho O con tíncar O con cabolín La parte antiplástica Es muy similar O parecida A la parte antiplástica De la pasta de grece De la pieza Esta era la piecita Que hicimos Cuando mostramos Este efecto Entonces Acá Sumergí la pieza En este mismo esmalte Semitransparente Brillante Sumergí la pieza Hasta acá En esta zona Raspe el esmalte O sea que el esmalte Quedó metido En el bajo relieve Entonces Es muy interesante Está para hacer Una línea de ensayos Aprovechando Un engobe blanco O este efecto Que nos da el cabolín Bajo relieve Y el esmaltado Que puede estar Limpiado parcialmente Bien Vamos a avanzar Te muestro los Estos serán Los Lengobes originales Para la técnica De incrustación 70 de caolín Lo leo 70 de caolín 25 de feldespato 5 de cuarzo Y esta muestra Tiene 15% De óxido De titanio Y acá Teníamos otra Con 65 de tíncar 25 de feldespato Y 10 de cuarzo Lo del balde Recién lo viste Bien Y el engobe de ñau Que tiene basalto En vez de feldespato Te voy a mostrar Qué es lo que estuvimos haciendo O estamos ensayando De engobe de engobes De pecolor De pecolor El hidróxido de hierro Esto todo es en pasta blanca Liza comercial Un engobe con Óxido de cobalto Siempre es grafiando Esto lo hizo Malena Me encantó Un engobe de hierro Manganeso Acá el mismo Bruñido Es una pieza muy sencilla Pero muy linda Acá estuvimos Estas son piezas De romina Con engobes Bruñidos Y es grafiados La recomendación De romina Simplemente fue Dibujar Después de dibujar Engobás Es grafiás Empezás a bruñir Y se repite el proceso De bruñido Y es grafiado De esa manera Se lograron Esas piezas Oboides Con muy linda Terminación Estas son piezas De la misma familia Que Están bizcochadas Yo bizcoché Algunas piezas A 860 Y otras piezas A 1020 Y si se nota Una leve pérdida De brillo Por encima De los 1000 grados Y un leve Un leve cambio De tonalidad Puede ser Por la transformación Del óxido Ferroso Férrico En ferroso O algo de eso Pero Lo más notable Es la pérdida De brillo En el bruñido Así que Quedaron Más Satinadas Tienen mejor brillo O no es brillo Es como un satinado Los engobés bruñidos Que fueron quemados En baja Bueno Esto está Bizcochado Y lo que empezamos A experimentar Es Esmaltar El interior Con un blanco Brillante Comercial O sea Estándar Para vajillas Es el blanco Que podés usar Para esmaltar Piezas por inmersión Piezas publicitarias A las que O elementos De promoción A los que Le podés agregar Por ejemplo Calcomanías Vitrificables Y esta me encanta Mirá Es una pieza Blanca O sea Pasta lisa Comercial Blanca Adentro Tiene un esmalte Blanco Brillante Y además Del engobés bruñido En el motivo De las hojas Lo que hice Fue aplicar Esto lo vamos a ver De nuevo En el encuentro Del viernes Porque en el viernes Vamos a arrancar Con el tema De las pátinas Pero como esta Es la misma pátina Que aplicamos En la taza De la serie U 70 de cobre 30 de TP Entonces Aplicamos con esponja La pátina En todo el exterior De la pieza Y después Lo retiramos Con esponja seca Pero Se mantiene La calidad La calidez Del engove Y se enriquece Un poco la superficie Porosa Blanca Que no es muy interesante Sola Y el contraste También De El esmalte Este es cubritivo Es opaco En el sentido De que es cubritivo Pero brillante Este contraste De Brillante Mate Es muy lindo Bien Vamos a sacar Esto acá De circulación Y vamos a traer A la Escena acá Los engoves Que estuvimos ensalando Bien Yo lo que te recomiendo Es que hagas Ahora vamos a hablar De esmalte De engoves De baja temperatura Pero Te cuento Como hicimos Una quema de alta Probamos Los engoves En alta Y funcionaron Perfectamente Vamos a ver Cómo Qué es lo que Estamos ensayando Que puede servirte De Esto te puede servir De sugerencia O de lineamientos Para tus ensayos Nosotros lo que hicimos Primero fue Tenemos Una base blanca Que tiene 80 de Tincar Z 10 de Fundente Y 10 de Cuarzo Se puede usar Fundente O TP No es lo mismo Esmalte Transparente Brillante Ya es un esmalte Equilibrado Totalmente Con fundente Y antifundente El fundente Es eso Funde Y una base roja Yo de nuevo Uso ñaú Porque es mi arcilla Local Y es roja Pero vos podés Conseguir en el mercado O en tu región Una arcilla roja No importa en qué país Estés Entonces Lo que estamos usando Acá es Acá incluso Miren Ya cambié Porque es 100 100 de ñaú 10 de esmalte Transparente Brillante Y 10 de cuarzo Los chicos Acá Hicieron también Una tanda Sin ponerle cuarzo Y sin ponerle Tepen y fundente Y anduvieron Perfectos Yo prefiero Ponerle Porque funciona Un poquito Como antiplástico Y el Cristal O esmalte Transparente Favorece La fijación Del engove Con la temperatura Y por ahí Destaca un poquito El color También Entonces Acá Para no mezclar Con lo de alta Temperatura El engove Es blanco Es blanco No Acá lo podés ver Sobre la pasta De grés Es este Solo que acá Está quemado En alta temperatura Y no quiero mezclar Las cosas Ahora Pero hicimos Unas combinaciones Entre el engove Blanco Y el engove Rojo Entonces Te muestro 80-20 80 de engove Blanco Con 20 de engove Rojo Es este Yo no respeté Ninguna de las Recomendaciones Que ahora vamos A repetir Que habían dado Los chicos Pero no porque No quiero Sino por una Cuestión de tiempo Simplemente mezclé Los componentes Los pasé Por un colador Grueso De cocina Los apliqué Y acá A donde ves La superficie De bruñida Pasé Simplemente Una cuchara Ni siquiera En un sentido Sino en los dos Sentidos Hice algunas pruebas Con un pedacito De teflón Con plástico Pero Lo que te quiero Mostrar es Que ya tenés Un engove Blanco Un engove rojo Y después Y después mezclas Entre esos dos Engobes Nos dieron Estos tonos El 3 Lo tenés acá 60 de ñaú Cuando hablo de ñaú Es el engove De ñaú Yo preparé Una base blanca Y una base roja 60 de engove De ñaú Que para vos Va a ser 60 de engove De arcilla roja Y 40 De blanca Me da este tono Acá Yo entre un blanco Y estos dos Más el engove Puro de ñaú Ya tengo una paleta Interesante Después Lo que yo te sugiero Es hacer Por ejemplo El engove Blanco Con 10 de óxido De cromo Y después Es una cuestión De sentido común Seguramente Que tenés que probar Con 5 de cromo Con 2 de cromo Y vas a sacar Tonos intermedios Acá Hicimos Nos queríamos sacar Las ganas O la curiosidad Hicimos dos engove Con esa base blanca Con 10 De pigmento Bajo cubierta En este caso Son pigmentos Bajo cubierta De crecer Ya te digo Los códigos Fijate El bajo cubierta De crecer El azul 60 Entonces Tengo 100 Del engove blanco Y 10 De pigmento Ahí lo tenés Y acá Que en realidad Tiene 15 No 10 Pero podría haber probado Con 10 Tenés 100 De engove blanco Y 15 de pigmento Bajo cubierta Amarillo Ahí lo tenés Entonces dejamos Del lado esto Ahora Fijate que En alta temperatura La misma La misma Los mismos Los mismos Engobes Yo los apliqué Sobre estos restos De planchas De grés En estado casi Seco En realidad No estaban Totalmente secos Pero bastante Oreadas Las planchas Fijate El engove blanco De baja Que yo hice Era esta muestra Como resistió Perfectamente En alta El azul Acá tenés El azul Con pigmento Azul El amarillo Con pigmento Amarillo Acá tenés La muestra Número 2 80 De engove blanco Con 20 De ñaú Acá tenés La 3 60 De ñaú Con 40 De engove blanco Acá El engove blanco Con 10 De cromo Te digo Que es una paleta Hermosa Yo ahora Estos serían Como los ensayos Previos Los vamos a pasar En limpio Y te los vamos A volver a mostrar Aunque no sigamos Hablando de engove Te vamos a mostrar Los resultados Y si hicimos Alguna modificación ¿Cuál es la diferencia De este engove azul Con este otro Engove azul? Bueno Este era Con engove blanco Con 10 De pigmento Bajo cubierta azul Este es engove blanco Con 2% De óxido Cobalto Todo esto Es en alta Temperatura O sea Que si va en baja O en alta Esto funcionó Igual En este caso Aunque yo Formulé Una base Blanca Para engoves de Es realmente Es realmente Me encantó Como para complementar El trabajo De este Lingo Incrustado Esta paleta De colores Está para dibujar Ponerse a pintar Acá te voy a decir Lo que tienen El 8 El 9 El 11 El 9 da casi negro A ver acá El 11 Tiene Acá te digo El 11 Tiene Siempre todos Tienen 100 De lengove rojo De ñabú En este caso 20 De cromato de hierro 5 De óxido de manganeso Y 5 De óxido de hierro De óxido de hierro Y el 8 Es este Tiene 10 De óxido de hierro O sea El engove De ñabú Para óxido de arcilla roja Con 10 De hierro El 9 Este tiene 5 De hierro Y 5 De manganeso A mí me encantó Esto Realmente vamos a seguir Haciendo unas piezas Y te muestro Acá Quizá no sea Cromato de hierro Porque nosotros No respetamos Mucho las proporciones Pero esto sería Una calcina Porque Porque calcinamos En un cuenco de gris Pusimos Nosotros en realidad Empezamos haciendo Esta calcina O Pigmento Negro O por lo menos Un pigmento oscuro Mezclando Mezclando partes Iguales De óxido de hierro Y óxido de cromo Pero después Empezamos a hacer Variaciones Tres partes de hierro Y una de óxido de cromo A veces más cromo Y realmente Sacamos colores Interesantes Yo esto Casi no lo pude usar Porque se me pasó De temperatura El horno Y esto ahora Requiere Sí Que esto sea Morteriado Pero realmente Salió Un material A mí me encanta El color Realmente Poniendo un 10 Un 20% De este negro Más Manganeso Por ejemplo Te puedo asegurar Que si no sale negro Sale Un pardo Casi negro Bien Acá A ver Te muestro Estas son Dos coladas Que yo tenía Guardadas En estado De cuero Y les apliqué Los engobes Se me estaba pasando En realidad Acá tenés El engobes De ñaú Sobre la colada Blanca Que es este Este engobe Que ves crudo Acá Con la ñ Es porque es de ñaú La arcilla local Vos vas a hacer el tuyo Con la arcilla roja Que consigas Es este Ahí está Entonces Siempre empezamos Con una base Blanca Un engobe blanco Y un engobe Con arcilla roja Entonces Acá Sobre crudo Sobre en estado de cuero Tenés el engobe azul Con pigmento Bajo cubierta azul Acá tenés Una partecita Bruñida Después tenés El engobe Con 10% De cromo Siempre engobe Blanco Con cromo O blanco Con pigmentos Acá En este caso El engobe Blanco Con pigmento Amarillo Acá ya empecé A probar Es grafiado Acá tenés El engobe El engobe 2 y 3 Son mezclas Del engobe Blanco Con el engobe De ñahu Vamos a ver Cómo salen Del horno De nuevo Estas pruebas Bien Acá me quedó Una muestra Del engobe Peinado Es una placa En estado de cuero De grés Aplicamos El engobe Blanco De grés Con brocha O con pincel Muy gordo Y le pasamos Una llana dentada Vamos a Viscochar Y vamos a Esmaltar A ver qué pasa Bueno La próxima Vamos a repasar Unas recomendaciones Iván Esto ya lo dijimos En el encuentro Anterior Iván Decía Que prefiere Morterear Y tamizar Los materiales En seco Previamente Después los mezcla En agua Con Cuatro veces más Del volumen De los materiales En seco Cuatro veces más De agua Deja en reposo Eso Tres o cuatro días Y después quita El excedente De agua Los aplica En capa gruesa Esmalti Engobe Cremoso Después de retornear Sus piezas Nunca tuvo un problema De De despegado Del engobe O En realidad Hay que tener Cuidado En nuestro caso Entre el engobe Hecho con caolín O tincarceta Porque nuestra arcilla Local Contrae mucho Entonces Hay que jugar Con los tiempos Y los índices De contracción Pero en general Tenemos buenos resultados Después José Luis Había dicho Que bruñe En varias etapas No lo hace De una vez La primera pasada Es en estado de cuero Con el engobe Bastante fresco Muy suavemente Hace un primer alisado Y después Termina el bruñido En tres o cuatro Pasos más Siempre en el mismo Sentido Para orientar Debidamente O mejor Las moléculas De arcilla Que son como Laminillas Yo En realidad Bruñí para los dos lados No importa Pero voy a tratar De hacer algunas piezas Y mejorar En este sentido ¿Qué más? Bueno Grossi nos recomendó Quemar a baja temperatura Para no perder Brillo De bruñido Lo de Romina Ya lo dijimos Y Víctor Zúñiga Te muestro Rápidamente A ver si Comparto pantalla Te voy a mostrar Lo que está haciendo Inés Rosa En el prisma ¿Te acordás Que mostramos La técnica De construcción Por placas Que no teníamos Que esponjear Ni lijar Ni dejar las huellas De las manos Bueno Inés Rosa Hizo unas plantillas Esto es una síntesis De una cigarra Cuerpo Alas Las plantillas Están hechas En placa radiográfica Ella trabaja En grés Y por supuesto Hizo Engobes De grés Ahí está Empezando a aplicar El engobe Pasa Varias manos El pincel Cruzado En cada mano Yo cuando vi Esta paleta La verdad Que primero No me gustó Inés Porque digo Esto parece Vialidad Me hizo acordar Una ruta Asfaltada Con líneas amarillas Pero que Gran error Acá Tienen Un engobe Lo que ven Negro Tiene óxido De manganeso Lo amarillo Tiene limonita Una arcilla Con óxido De hierro Amarillo O hidróxido De hierro Así quedan Esos engobes El del medio Es el engobe Por supuesto Que los tres Son de alta Quemados alta El del medio Tiene manganeso El de la derecha Tiene arena De rutilo Que es como Un compuesto Que tiene Arena Le decimos Porque es grueso Es un jaspeador Que tiene hierro Y titanio Y a la derecha Perdón A la izquierda Ese marrón Es ese engobe Que se ve Amarillo Ahí está Aplicando El engobe Con las plantillas Incluso Esa imperfección Del engobe Deslizado Por debajo De la plantilla Por encima De una capa Y otra Realmente Engrés Genera Unos efectos Maravillosos Que por suerte Uno no puede manejar Porque uno Los estropearía Pero Engrés Realmente Engrés Las altas temperaturas La reacción De las materias Primas cerámicas Crudas Mezcladas Generan unos efectos Muy interesantes Ahí se ve En la esquina Superior derecha El orificio Que parece Hecho con la sierrita ¿No? Fue trabajando Positivo O negativo Y aplicando El engobe Se lo ve En capa gruesa Las pinceladas Cruzadas Bien Inés se comprometió A pasarnos Un par de fotos Cuando esta pieza Salga del horno En breve Van a hacer Una quema De alta Temperatura A leña En un horno Caracol Que después Te podemos mostrar Una foto Y de eso Vamos a hablar Un poco más Acá Podés ver Las piezas De Víctor Zúñiga Que se dedica A estudiar La cerámica Guaraní Un viaje Guaraní De nuestra zona Él me dijo Que no usa Ningún tipo De agregado Mezcla Arcillas Locales De diferente Tipo Y respeta El antiplástico Que contienen Naturalmente Que es como Una arena Fina Y canto Rodado Fino El engobe Blanco Es arcilla Blanca Y no tiene Ni TP Ni cuarzo Ni nada Él le puso Recreación Cerámica Guaraní No por Mí Sino que Él tuvo Un problemita Entonces Se aseguró De que Quede bien Registrado Esto Bueno Entonces Ahí tenemos Las piezas Con reminiscencia Guaraní Modeladas a mano Bruñidas Y ese detalle De engobe Blanco No tiene Ningún tipo De agregado Capa fina Nomás Y me dijo Que también Hace decoración Con una especie De engobe Muy aguado Hecho en base A tierras Lateríticas Tierras rojas Acá lo ves Sin agregado Sin agregado De óxido Bien Ese es un Yapebo Incluso Son piezas Que resisten Fuego directo Muy bien En el próximo Encuentro Te vamos a mostrar Los resultados De algunos Ensayos más Que vamos a hacer De engobe Pero nos vamos a meter En el tema De pátinas Esmalte En relieve Y Cómo Modificar Algunos esmaltes Comerciales Y aprovecharlos Para potenciar El relieve De nuestras piezas Antes de empezar A trabajar Con motivos Decorativos Figurativos Esmaltes Esmaltes De colores Saturados Te vamos a mostrar Cómo con Esmalte Transparente Brillante Satinado Semi Transparente Y algún Blanco Vamos a ver Con la Q102 Algún Blanco mate También Cómo con óxidos Podemos hacer Que ganen Plásticamente Se enriquezcan Esos Esmaltes En el tratamiento De nuestras piezas Compartí Si esto te sirve Compartilo con otros Estamos nosotros Compartiendo con vos Nuestros apuntes De taller No te desanimes Si Yo sé que Genera alguna Frustración La cerámica Pero tenés que Aprender a levantarte Tenés que ser Tenaz Tenés que Perseverar Y para que El daño De las malas Experiencias No sea mayor Trabajá Pequeño formato Y Le vamos a dar Mucha importancia Al horno de ensayos Para no cometer Errores grandes Primero testeamos Probamos Ensayamos Para eso es el hornito Y después nos largamos A mayores Experiencias Pero con los materiales Probados Bueno Para mí Fue un placer Un placer De la vida Haber compartido Esto con ustedes Hasta el viernes A las 15 horas Chau Nos vemos Nos vemos Trabajá 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 Gracias por ver el video